Mi esperanza está en Jesús Aleluya Aleluya, gloria al cielo liberó Aleluya, a la muerte derrotó Las cadenas se rompió Y en su nombre hay salvación Mi esperanza está en Jesús Y esto se canta fuerte iglesia Esto se saca de un alma agradecida Esto se declara en fe Esto se habla y lo pueden hablar solo los redimidos Porque solo los redimidos conocen el poder de su sangre El poder que hubo en esa cruz El poder que tiene un hombre y se llama Jesús Que no está en una tumba Que no está durmiendo Que Él vela por su pueblo Él pronto volverá Y se estremeció el infierno Rompió el silencio Y de la tumba se levantó Dígalo Uno, dos, tres La mañana de mi santidad Su cuerpo y el fe volvió a vivir Y el crujiente rompió el silencio Y de la tumba se levantó La victoria Dios extrêmement Y de la tumba se levantó ¡Vamos! Sí, Dios Y de la tumba se levantó Aleluya Gloria del del interno Aleluya A la muerte del otro Las cadenas se rompió, en su nombre, en su nombre, salvación Que esperamos hasta Jesús, aleluya, gloria que me liberó Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas se rompió, en su nombre, salvación Mi esperanza está en Jesús, en Jesús, en Jesús Mi esperanza está en Jesús, mi esperanza está en Jesús Déjame el rompo, déjame el rompo ¡Aleluya! 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 ¡Eso! ¡Que los platos aparecen! ¡Que los platos aparecen! ¡Vamos a hacer 3 notas! ¡Pasó Sostenido, Rey y La! ¡Aleluya! ¡Así vean! ¡Pasó Sostenido, Rey y La! ¡Aleluya! ¡Así vean! ¡Eso! ¡Dos! ¡Tres! ¡Re, y La! ¡Eso! la esperanza está el Jesús ¡Vamos, Ando! ¡Síper vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Solo música, voces, ¿no? Vamos con los cúmaros, celebración, vamos con vosotros. ¡Ven, cojones, arriba! ¡Ven, cojones, ven, ven! Tu esperanza está en Jesús. Tu esperanza está en Cristo Jesús. Alábalé, alábalé, alábalé. Alábalé, alábalé, alábalé. Eso déjame el amor, déjame el amor. Levanta tus manos, levanta tus manos. Mi esperanza está en Jesús. Eso déjame el amor. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Seguimos la pastora, mi esperanza. Mi esperanza está en Jesús. 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 grande�� 그다음에 Que el Señor te responda en el día de la angustia. Aegim. Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Que desde el santuario te envíe ayuda Y desde Sion te sostenga. Que se acuerde de todas tus ofrendas Y halles aceptable tu holocausto Que te conceda el deseo de tu corazón Y cumpla todos tus anhelos Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria Y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera Que el Señor cumpla todas tus peticiones Ahora sé que el Señor salva a su ungido Le responderá desde su santo cielo Con la potencia salvadora de su diestra Algunos confían en carros y otros en caballos Mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos Ellos se doblegaron y cayeron Pero nosotros nos hemos levantado Y nos mantenemos en pie Salva oh Señor Que el Rey nos responda El día que clamemos Amén Aleluya Aleluya Y por la tarde del tercer día Su cuerpo inerte volvió a vivir El león rugiente rompió el silencio Y de la tumba se levantó El león rugiente 죄 Empez La tumba se levantó El león rugiente rompió el silencio Y de la tumba se levantó No solo aplauda, aplaude y alabe, 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 alabe Gloria, 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 gloria a ti Señor Gloria al Rey que vive y reina por siempre Y siempre Por siempre y siempre